Muchas gracias. Coordinador, buenos días a todas y a todos. El presidente López Obrador pretende implantar un gobierno tirano. Un tirano es aquel que abusa del poder. ¿Cuándo el presidente López Obrador se volvió un tirano? ¿Cuándo dejó de defender las causas del pueblo mexicano? ¿Cuándo el presidente de México le dio la espalda a todo aquello que defendía? Él decía, y lo voy a citar, el ejército no debe utilizarse para suplir las deficiencias de los gobiernos. Eso dijo López Obrador. Ahora, con esta amenaza de aplastar la Constitución, refrenda que pasó de ser un demócrata a ser un tirano. Mientras hay pobreza y su gobierno ha generado más de cuatro millones de nuevos pobres. Mientras estamos viviendo la peor crisis de inseguridad con más de 124 mil asesinatos. Mientras los hospitales no tienen medicinas y los mexicanos están perdiendo la vida, el presidente López Obrador, como todo tirano, abusa de su poder y quiere aplastar a los otros poderes. La seguridad de los mexicanos está en crisis y la política de que sean los militares quienes cuiden al pueblo mexicano claramente no funciona, señor presidente. No funcionan los militares en las calles porque ellos tienen otra capacitación, otras atribuciones y debieran tener otras prioridades. El presidente actúa como un tirano porque desprecia la Constitución, abusa de su poder y pone en riesgo la seguridad y la vida de los mexicanos. Este gobierno quiere concentrar todo el poder y pasar a la historia como el principal destructor del Estado de Derecho. Como no tienen argumentos para debatir con la oposición y como saben que no tienen los votos para aprobar una reforma constitucional, se brincan las trancas y de forma descarada quieren hacerlo mediante un acuerdo presidencial, aunque sea inconstitucional y sea inconvencional. El artículo 21 de nuestra Constitución es claro y dice que las instituciones de seguridad pública, incluida por supuesto la Guardia Nacional, deben ser de carácter civil. Esta sería su segunda intentona. En mayo de 2020 lo quiso hacer mediante un decretazo para que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la seguridad pública. Ante esa atrocidad, la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional y algunos municipios presentaron sendos amparos en contra del acuerdo militarista. Desafortunadamente, después de dos años no ha habido una resolución en esos temas, por lo que hacemos un llamado respetuoso pero enérgico a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre el primer decretazo y proteja nuestra Constitución. Al resolverse esa controversia, servirá como precedente para cualquier otra intentona del presidente López Obrador de militarizar al país. En Acción Nacional nos oponemos a la propuesta del tirano y acudiremos a la Corte para hacer valer nuestra Constitución. Esperamos que las y los ministros de la Corte actúen a la altura de sus responsabilidades y sin dobleces y sin mayor dilación resuelvan ya este tema. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra mi compañera Sonia.